En Elfec distribuimos electricidad para todo el departamento de Cochabamba, a través de una sólida infraestructura compuesta de subestaciones y líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, garantizando la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico. Te invitamos a conocer nuestra subestación de Yacimientos y Rafael Urquini, infraestructuras de alta relevancia para el sistema eléctrico de nuestra región, en las cuales personal de subestación realizó mantenimiento preventivo a equipos de 115 kb y 24,9 kb. Se realizó mantenimiento a los seccionadores, pruebas a los equipos mayores, interruptores de potencia, desconexión de puentes en bahía, montaje de pararrayos, pruebas en control y protección en la subestación y yacimientos con voltaje cero. La subestación de Rafael Urquini es muy importante por ser una subestación de maniobra y forma parte del anillo en 115 kb. Elfe cuenta con personal técnico especializado en el mantenimiento de estos equipos para garantizar calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica a sus usuarios. que establece la subestación de la subestación de los nuevos agentes en los kernálogos Suppenico.